un corregimiento altamente simbólico, corregimiento de Carmen de Bolívar, que está allí en los Montes de María, allí fue donde estuvo el presidente Petro, una masacre terrible hace ya veintitrés años, en ese momento, María Camila, fueron sesenta y tantas personas, ¿no? Sesenta personas, Néstor, es lo que tiene documentado la justicia, una masacre de las más terribles de los paramilitares. Cinco días, más o menos, cuatrocientos paramilitares se dividieron en bloques y cercaron todo el corregimiento del salado Néstor, y allí provocaron víctimas incluso, no muertos, mujeres que fueron sometidas sexualmente. Pero además lo hacían públicamente, ¿no? Sacaban a las víctimas de las casas y los acribillaban, obligaban a los demás a ver el asesinato. Si usted no lo sabe o no lo quiere recordar, era la época en la que los paramilitares entraban con motosierra, matando gente y por el otro lado, despojando tierras. Doña Esther Piedad Torres es una líder social, se encuentra allí en ese municipio que ha sido como el que más víctima de la violencia de la guerra en Colombia. Doña Esther, buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Esther Torres, soy lideresa del Salado Bolívar. Lideresa, sí, señora. Y sobre todo, lideresa, sí, le doy a hacer por este espacio. Esther, su padre, creo, tengo entendido, fue víctima del robo de tierras allí en el Salado, ¿cierto? Su padre es víctima del conflicto, claro que sí, tuvimos diferentes fases, de hecho, pérdidas materiales, también asesinados dos primos en la masacre, y hoy somos resilientes de la guerra del Salado. Pero también somos hoy conocedores de la verdad. ¿Qué les puedo decir? Samuel Torres Correa, Samuel Torres Ortega, disculpen. Su padre. Mi padre es insignia del retorno del Salado. Se dio la tarea de retornar al Salado en esos tiempos cuando nuestro presidente no era presidente, era un asesor de mi padre, y lograron que el Salado se retornara. Mi mensaje cuál es, que la verdad y vivir, como dicen en el pueblo, quien sabe por dónde le baja el agua al coco es el quien lo tiene en la mano. Entonces, tantas sentencias del doctor Gerardo Vega a los ministerios y todos los demás, no tienen la verdad. La verdad es la que les voy a decir. ¿Quién es Argos? Argos compra terrenos. Pero, doña Esther, perdóneme un segundo. Gerardo Vega, que lo acabamos de escuchar, director hoy de la Agencia de Restitución de Tierras, ¿acaso no trabajó con ustedes, con las víctimas de ese despojo allí en el Salado? No, señor. Quiero explicarle, vamos al punto exacto, como quiero que tengan la verdad de Argos y la fundación crecer en paz. Argos lleva el territorio y se apodera de todos los de las tierras. ¿Cómo y de qué manera? Pues es un tema judicial. Pero nosotros como saladeros no recibimos ningún beneficio. Nunca le dio trabajo a personal del Salado. Y Argos no fue allí a hacer cemento. Argos fue a hacer sus riquezas con tecas y grandes temas de cultivos y de aguas y de búfalo. Después Argos entrega, según, por su buena voluntad, para actuar el territorio en qué aspecto que nos dejó sin tierra. Y no nos permitió sentarnos en la mesa. Tenían que sentar con la comunidad. Es el primer filtro. Nosotros los líderes, esos hombres valientes, que también si no entran ellos, Argos no entra. Que hizo Argos constituyó su propia fundación crecer en paz. Y crecer en paz hizo lo que quiso. Ahí está la prueba del día de ayer. Crecer en paz es el mismo Argos. Quiere decir que él le donó a su misma fundación, a su mismo organismo administrativo. Y crecer en paz tiene 15 años trabajando con Argos. Por tal motivo, las 933... Pero crecer en paz no es la fundación que crea Argos para devolverle las tierras a ustedes. Literalmente. Pero ¿por qué no se las devolvió al falado? No se las devolvió al falado. Se las entrega a victimarios de la región del Chocó y firmantes extranjeros, gringos, que allí me socialicé con ellos, por medio de una fundación. Nosotros somos inclusivos. De hecho, tenemos la marca paisana y podemos llevar a nuestro territorio hasta gringos y todo el mundo entero. Pero la verdad es la que necesitamos en estos momentos. Más que un cultivo y más que un proyecto y que una tierra. No podemos seguir engañados. Afortunadamente ya contamos con esos ojos abiertos y con la voz ya no debemos porque nos vayan a matar. Y ayer se encontró eso. ¿Por qué Argos nunca nos socializó de que las hectáreas de tierra las tenía para el salado? Terreno las vacas. Que queda exactamente al lado de mi finca donde tengo 240 hectáreas y soy productora de ají, productora de maíz, de todo lo que pueda ser el campesino. Y que Esther Torres Correa, mi padre, tierras donadas, le donamos a jóvenes y a mujeres. Y uno tenemos un gramo de tierra. ¿Qué les doy de mensaje al gobierno de Gerardo Vega? Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. No nos vamos a ir a más temas de litigio porque eso nos fractura. Nosotros decidimos entrar al territorio con la paz y la verdad. Sí, señora Torres. Con que nos tenemos que sentar, sí, dígame. En esa descripción que usted nos está haciendo de lo que está pasando allí en El Salado, allí en Bolívar, ¿quiénes son para ustedes los despojadores? Esa quizá es otra de las preguntas que ha surgido porque el presidente Gustavo Petro dice que Argos es el despojador, pero Argos dice le compramos a otro tercero, a un particular. Para ustedes, ¿quiénes son los despojadores? Argos es el despojador porque Argos es el despojador porque Argos es el del pulpo financiero. Y Argos utilizó a terceros y los llevó al territorio. Y lo siguió haciendo con su propia fundación. Y Argos fue el que se favoreció con los beneficios e impuestos. Para eso tenemos las alcaldías y todo el territorio de pruebas. ¿Quién es Argos? Y peor, 23 años de ser víctima. ¿Y qué hace hoy Argos? Nos revictimizó en el día de ayer con negarnos la oportunidad de que las 97 hectáreas que iba a entregarse la viera a un salario. Porque Argos trajo gente del Chocó, gringos. Fácilmente puedo decir que Argos hizo un papel, armó su documento y no sé cómo Gerardo Vega le firma unos títulos porque eso no es fácil. Y van a mandar gente allá a nuestro pueblo a engañarnos. Pero eso significa, señora Torres, que quienes recibieron ayer las tierras en esa entrega por la que asistió el presidente Gustavo Petro, según ustedes, ¿no son las reales víctimas del salado? No son las reales víctimas del salado. No son saladeros, no son coterráneos. Nunca vivieron en el salado. No los conocíamos. Y solamente ayer nos enteramos. Mi mensaje para Gerardo Vega es que ya vamos a partir del cambio, del punto cero, por favor. Ya los temas de restitución de lo que haya no nos interesa. Hay ofertas, hay terrenos. Y le pedí ayer que se diera la tarea sentarse con su equipo y con nosotros, con cinco asociaciones del salado y sus regiones, a negociar las tierras que sí nos vamos a decir venga, vengan, vendanos las tierras, entréannoslas. Sin problema, porque lo único que te puede resolver a ti es la plata. Paguen las tierras porque él tiene un fondo y el Ministerio de Agricultura. Comprennos las tierras. Cinco billones, cinco mil millones de pesos. Entonces no vamos a entrar en un pleito que nos van a farturar la sociedad del salado que está un poquito aliviada en temas de ser resiliente. Porque somos... Lideresa Torres, en ese borrón y cuenta nueva que usted le propone al gobierno y en esa compra que también le propone al gobierno, ¿de cuántas hectáreas estaríamos hablando? De 24 mil hectáreas. 24 mil hectáreas están disponibles en el salado para la venta. Entonces, eso le proponemos al señor Gerardo Vega. Ya estamos cansados, nos van a revictimizar de decir que es un proceso jurídico que tiene diez años como lo dijo el presidente. El presidente dijo la verdad, lo que se enmascaró. Pero lo que sí no entiendo es cómo Gerardo Vega engaña al presidente. Nosotros nos dimos cuenta del engaño y por eso lo dije en público. Nuestro presidente no lo engaña porque nuestro presidente tiene y sus campesinos hoy baluarte del país. Nos mandó a organizar y ya hago parte de la organización de baluarte del Caribe. Esos 24 mil hectáreas, ¿cuánto le costarían? Bueno, ¿ustedes han hecho algún tipo de trazado para saber cuánto costarían esas 24 mil hectáreas y cuánto dinero les tendría que dar el gobierno? Bueno, eso depende de las negociaciones y de los temas que hagan entidades para hacer las caracterizaciones. Pero aparte de eso, Petro habló de una sentencia de la cual yo también me referí. Tenemos una sentencia por omisión, donde se condenó al Estado por omisión y ya está en cumplimiento tres veces. La sentencia obliga a tener al salado dignamente, a volver como fue el salado y quizás mejor. ¿Y qué pasa? Que también la Defensoría del Pueblo se queda con los fondos. Ya la gana opción legal. El dinero está en la Defensoría del Pueblo, en cabeza del doctor Carlos Camargo y tiene el dinero allá, pasa de 30.000 millones de pesos y no nos paga. Solo le pagó a 180 familias. Y las tierras no las compran. Entonces, ¿quién nos está revictimizando? Las entidades del Estado. Hoy nos revictimiza la masacre que juega ese Gerardo hoy del salado de ayer. Hoy es de desconciencia. Hoy nos tiene triste. Hoy el salado está triste y acongojado. Peor aún lo que hizo Carlos Camargo, Defensor del Pueblo. El presidente la tiene que tener clara. ¿Qué me impidió que no me dejaron hablar bien el tema? Pero Petro sé que sí la sabe y necesito la prensa para poder hacerlo porque vamos a hacer una manifestación nacional. Empezamos por Cartagena y llegamos a Bogotá. Necesitamos soluciones y por eso invito a Gerardo Vega y a Carlos Camargo en una reunión y a la ministra de Agricultura porque el salado ya es vitrina pero de muerte, de sangre, de dolor y seguimos en el dolor. Ahora seguimos en la tragedia de que perió algo, que algo esto. No, vamos al punto serio de la solución. Pero quiero antes de preguntarle por la solución que usted dice es la compra de esas nuevas tierras de esas 24.000 hectáreas preguntarle ¿quiénes son esos chocuanos que usted dice quedaron hoy con la titularidad de esas tierras que les pertenecían a los habitantes del salado? a los saladeros. Son firmantes de paz son firmantes de paz del chocó extranjeros que estuvieron en las filas de la FARC en Colombia victimarios fueron victimarios y la FARC también fue victimaria en la población del salado en el año 95 la FARC el 35 y 37 frente de la FARC fueron los primeros que iniciaron la guerra porque mataron familias que eran del salado familias que nos daban de comer a los pobres aún siendo ricos los necesitábamos y los mataron y desplazaron al salado en el año 95 después se queda la FARC dejó el salado de laboratorio de la FARC allí estaba Martín Caballero sentado con miles de mujeres llevándose las niñas del salado y metió milicianos más de 150 en la fila donde pasaban más de 1500 guerrilleros todos los días en las puertas de nuestras casas con miedo y terror por eso llegaron los paramilitares porque sabían que tenían el laboratorio en nuestro pueblo nosotros somos víctimas de la FARC víctimas de los paramilitares y esta denuncia no solo contra Argos sino también contra el señor Vega me parece muy importante doña Esther es un gusto saludarla a través suyo un abrazo para la gente del salado allí en el departamento le agradezco que por favor nos ayude y que el doctor Gerardo Vega lo invito a Cartagena a una reunión con nuestra población porque nos cortaron el discurso y eso no quedó allí y no va a quedar porque nos vamos a movilizar si no nos atienden en Cartagena nos movilizamos a Bogotá sí sí bueno pues que renuncie si no se siente capaz como le dijo Petro además con la sentencia podemos meter preso hasta el presidente él lo aceptó pero tenemos una sentencia en tres fases de incumplimiento y hoy por ser nuestro presidente nosotros nos detuvimos seis meses a esperar porque nosotros no vamos a llevar preso a nuestro presidente hablando hablando Petro fue la luz de nuestros corazones pero ayer se le apagó la vela al salado se le apagó la vela y hay tristeza y dolor esa es una frase con algo de poesía nuestra luz pero ayer se le apagó la vela gracias doña Esther un abrazo para usted para los aladeros gracias a usted por darme la palabra que quedé de corta ayer gracias nueve once minutos en Mañanas Blue gracias